Pero, compadre, ¿a dónde vas a ir? ¡Esta es tu casa! La familia me ha dado la espalda, compadre. Todos prefieren al narizón sinvergüenza ese. Yo no tengo nada que hacer aquí. Lo haces por la Tere, ¿verdad? ¿Cuál Tere, compadre? La Tere ya fue hace tiempo, ¿ya? Yo lo hago porque ese sujeto y yo no podemos ir bajo el mismo techo, ¿ya? ¿Bajo el mismo techo? Si Manolo vive la Jato de Lucho. Sí, pero igual me lo voy a cruzar y ese tipo a mí me da mala espina, compadre. Claro, a todo el mundo le cae bien porque es periodista, pero para mí ese tipo es un peligro para la familia. Bueno, 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 bueno. Si eso es lo que piensas, entonces deberías quedarte para proteger a la familia, compadre. Tito, tú eres mi hermano. No te puedo dejar ir. Tienes razón, compadre. ¿Está bien? Me quedo. Pero que conste que lo hago solo para impedir que ese desgraciado nos siga haciendo daño. Pucha, compadre, todavía estás medio resaqueado. Brava la que nos metimos anoche, ¿eh? Yo sí estoy fresh. Más bien tú descansa y yo voy a dar un par de vueltas con Petito y gano alguito, ¿ah? Gracias, hermano, gracias. De nada, de nada. Oye, oye, oye. ¿Y dónde están tus chivas? Porque luego regresas acá y dices, ¡Ay, me olvidé mis cosas! Y quieres que todos te roguemos, te equivocas. Una vez que cruces esa puerta, no vuelves a entrar nunca más. Para tu información, Teresa, he decidido quedarme. ¿Sí? Porque alguien tiene que proteger a esta familia de ese sujeto. Y ese alguien soy yo. Ay, por favor. ¿De Manolo? Manolo es un tipo decente, educado, honrado, trabajador. Y sobre todo, sabe tratar muy bien a las mujeres. ¿Qué? ¿Todavía sigues por aquí? Sí, dice que se va a quedar. ¿Ustedes, pues, qué le creen? Si este muerto de hambre no tiene dónde ir. Por eso dice que se queda. Me voy a trabajar. Trabajar, dice. Pasear en un micro y cobrar 20 soles es trabajar semejante vago. ¡Mantenido! ¡Fuera de acá, borrachoso! ¡Fuera! ¡Pesuñento! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Pellaco! ¡Fuera! ¿Sabes, Reina? Es la primera vez que estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué? ¡Sinvergüenza, descarado! ¡Chu, chu, chu contigo! A ver, Tito, si te pones las pilas y te consigues un trabajo de verdad como el Manolo. ¿Te pasa algo, Monserrat? Ay, nada, señor Peter. Aunque me gusta más decirle señor Sogirito. Monserrat, yo no soy tu suegra. Después de mi matrimonio lo será. ¡Monserrat! ¡Necesito un coñado urgente! ¡Enseguida, señora Francesca! ¡Ya, ya, ya va! ¡Ya, ya, ya va! ¡Pero qué has hecho, insensato! Entonces, en ese momento con muchos sentimientos Rodolfo me dijo yo, yo, yo no sabía lo que era el amor hasta que te conocí. ¡Oh, oh, piquito! Luego vino la señora Reina y se fue corriendo. Así, de la nada. ¿Así, no? Sí. Ven acá, Manolo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Parece que tienes un insecto en la cabeza y te lo quiero sacar. ¿Ves? A ver, ponte para acá. ¡Au! ¡Otra vez el pebiquito y la coronta de choque! ¿Por qué me pegas, señor Rodolfo? ¡Por ilusionar a una muchacha ingenua! ¡Te juro, hombre! ¡Te juro! Yo no quise ilusionar a Monserrat. Ella se acercó y me chapó. Y ni siquiera fue un chape-chape. Fue un piquito tierno. Punto. ¿Me crees? Bueno, conociendo a Monserrat ella se ilusiona de la nada. Lo mismo pasó con Lucho. ¿Lucho? ¿Qué? Lucho, Lucho González, su padrino, tuvo un entripado con su padrino. Sí. Se ilusionó de la misma manera que se ilusionó contigo. Pero solo fue un piquito, ¿no? Sí, sí. Solo fue un piquito. Y por un piquito no me voy a casar con ella. ¿O sí? No, por supuesto que no. Pero ahora, ¿cómo hago para que me deje de llamar suegrito? ¿Monserrat? Ay, dígame, señor suegrito. Ah, Monserrat, aún no soy tu suegra. Es cuestión de días. ¿Qué te hace pensar eso? Ayer fue todo tan lindo entre su hijo y yo. Nuestras almas se encontraron de casualidad y nos dejamos llevar por el amor. Manolo me besó como nunca antes me habían besado. Fue hermoso. Sentí que estaba en el cielo y luego nos pusimos a bailar como en los cuentos de hadas. Él me decía cosas bonitas al oído y yo suspiraba. Ay, señor Peter. Peter, su hijo está muy enamorado de mí y yo de él y en cualquier momento me pide matrimonio y yo le voy a decir que sí. Ay, señor Peter, usted no se opone a que me case con su hijo, ¿verdad? Porque yo soy bien buena. Si mi hijo te pidiera en matrimonio yo no me opondría. Gracias, señor Peter. Si supiera se va a morir. Ahora vas a saber quién es titular a Narizón. No sé. Tengo la extraña sensación de que alguien me está siguiendo. ¡Narizón! 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 ¡Tito, ¿qué pasa? Estuviste a punto de matarme ¿Quién? ¿Yo? Pero si yo solo quería darte el alcance Como te vi caminando Quería llevarte a tu chamba Bueno, gracias Pero no necesito a nadie que me lleve a ninguna chamba ¿Por qué? ¿Me tienes miedo? ¿Miedo? No, no tengo miedo ¿Entonces? Me gusta ir caminando Permiso Está bien Puedes ir donde quieras, pero recuerda que sé Donde vives ¿Qué manicomio estoy viviendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!